Hola amigos Superpowers, ¿cómo están? Aquí disfrutando de mis figuras de Kenner y de Gulliver. Por adelantado un agradecimiento a la Juguetería Medellín por enviarme ese hermoso afiche junto con otras cositas, un lugar donde pueda uno conseguir lo que necesite. Hoy les vengo a hablar de algo que me acabo de llegar y quise compartírselos. ¿Se acuerdan de estas pilas? Son las pilas tipo C, ya casi no se ven. Eran para muchos de nuestros juguetes grandes. ¿Se acuerdan del Viewmaster? Esos lentecitos que uno pasaba con una palanquita para ver un carrete de fotografías de nuestros queridos dibujos animados o de los superamigos. Pues en los años 80 Viewmaster sacó esto. El Chow Beam. El Chow Beam era lo más gomeno en ese momento. Lo más interactivo, la multimedia. Pues con él se reproducían figuras de distintos cartuchos que tenían 30 figuras. Esa era la novedad. Usaba pilas y se vendía como un juguete interactivo educacional. Porque también, además de que nos mostraban al hombre araña y que podíamos ver las típicas figuras de nuestros dibujos animados, podíamos también aprender muchas cosas. Y es lo aquí. Este es el juguete. Él viene con unos cartuchos. En este caso tengo de Spider-Man. Tengo de los superamigos. Tengo también de Batman. Y tengo el cartucho educativo de las letras. También les tengo otra cosa. Más adelante les voy a mostrar cómo funciona el Chow Beam. Pero también tengo sacapuntas de esa época de nuestros queridos superamigos. Aquí tengo a Aquaman. Por acá tenemos a Robin. Por acá tenemos a Shazam. Tenemos otro de Aquaman. Y este, ¿quién es? Este parece ser Tarzan. No sé, me corregirán. Entonces, vamos a ver cómo funciona el Biomaster. Este es el carrete de los superamigos. Cada vez que presiono el botón, él va a cambiar. Y el enfoque lo puedo hacer moviéndome hacia delante o hacia atrás o con una ruedita que tiene en la punta que maneja unos lentes que permiten enfocar mejor las cosas. A medida que yo presiono el botón, siguen las diapositivas y me va mostrando cada escena del Biomaster. Es algo realmente chévere y novedoso. Además que muestra una historia completa. Lo cual es nuevo para mí. Pues si se acuerdan ustedes, en los anteriores Biomaster eran solo unas cuantas imágenes de una historia. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté jugando con este Biomaster. Les habló Camilo Álvarez para los Super Powers Colombia. Un abrazo y éxitos. Super Powers Colombia. Grupo Super Powers Colombia. Invitados Especiales. Pronto.